Antes de ir a un corte, en el penal de Santa María Ixcotel, esto en la ciudad de Oaxaca, tres reos recibieron una buena noticia. Aprobaron el examen de admisión para estudiar una licenciatura en la UNAM. Es información de Jorge Morales. Yo digo que es muy padre porque no cualquiera entra a la UNAM, pero también es un, se podría decir, es una meta que uno se propone y más estando aquí adentro. Es una superación de uno mismo y si se puede seguir con la maestría. Independientemente de los delitos cometidos, este programa de educación superior ha motivado a los internos a iniciar una carrera profesional desde la cárcel, como el caso de este joven de 26 años que aprobó el examen para estudiar la licenciatura en Derecho. Las materias se toman en línea en las salas dentro de la penitenciaría. A la carrera que entré fue a contaduría. El puntaje que alcancé fueron 103 de 120 preguntas. Eso nos permitió entrar fácilmente porque lo que se pedía para la licenciatura eran 73 preguntas nada más. Con ese programa se busca reinsertar socialmente a los presos a través de la educación. Desde hace más de tres años funcionan los penales de Oaxaca. Actualmente tenemos una matrícula de nivel de licenciatura con la UNAM. Con estos tres que se están integrando al programa de licenciatura van a ser siete personas actualmente ya estudiando la licenciatura en las carreras de Administración, Derecho y Trabajo Social.